Bueno, hoy tuve una pregunta de HiNative que preguntaba cómo se dice palabra en coreano y en el diccionario aparecen varias palabras para describir la palabra a palabra y las que esa persona encontró, Dayana encontró, son tres que son Not Mal Mal Hano A ver, ¿cómo vamos a poner esto? Creo que lo que podemos hacer primero es que está mal en un lado en el otro lado está Dan-o Dan-o y Nan-mal y hay una relación entre el mal y el nan-mal y lo vamos a averiguar lo más común y corriente es decir Dan-o entonces por ejemplo si uno está preguntando cómo se dice bla bla en coreano se diría no ¿cuál es la palabra que corresponde a la? ¿cuál es la palabra que corresponde a bla bla? se diría ¿a maravillona ¿a maravillona ¿qué es el dano? ¿qué es la palabra que corresponde a la ben-mal? ¿que es el dano? ¿a maravillona y el dano? ¿qué es la palabra que corresponde a la ben-mal? casa Ahora, mal tiene varios significados también puede significar lengua o idioma Entonces uno pregunta ¿Qué idioma hablan en China? Entonces uno preguntaría ¿Y también se usa para referirse a un grupo de palabras? Pero ese grupo de palabras se le trata como una unidad Entonces, por ejemplo La casa embrujada Esto podría considerarse mal Un ejemplo de esto puede ser cuando uno dice algo inapropiado y otra persona le corrige Uno dice algo inapropiado Aquí están dos personas A y B Y A B, una casa Está como medio medio antiguo Y A diría Esta casa está embrujada Y B le dice No es respetuoso decirlo así Y en ese caso se está refiriendo a esta expresión completa con la palabra mal Entonces cuando uno dice una grosería algo de falta de respeto algo así se usaría esta expresión mal Ahora, dan mal es interesante porque hay otras varias en varias expresiones en coreano Nat significa unidad unidad separada Entonces la más común que puedo pensar es Natke que es separado Entonces, por ejemplo típicamente que se yo la gente está vendiendo ropa digamos playeras así están vendiendo tres playeras por 20 dólares Entonces uno puede venir y preguntar Oiga ¿Y por cuánto ¿Cuánto vende uno? Una playera Y la expresión de una playera sería Natke Natke no es normal Natke lo chuseo Entonces ¿Qué otro se usa Nat? No sé dónde se más se usa Nat pero el Nat tiene sentido de que es uno Entonces como mal significa una expresión Nat se refiere a la unidad que en este caso sería palabra Entonces se puede decir que Nat y Tano son sinónimos pero la gente no usa la palabra Nat tan como el Tano Solamente creo que se usa más la palabra Nat cuando hay un entendimiento de que hay un conjunto de palabras y uno está tratando con una palabra de esas Hay un montón de palabras y uno se está refiriendo a esta palabra en específico en este caso se usa Nat y el único ejemplo que puedo pensar es Nat y memorizar una palabra memorizar palabras entonces ahí la idea es que hay un montón de palabras en el idioma esta este 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 un montón de palabras y uno lo está aprendiendo uno por uno uno por uno entonces en este caso se usa Nat Mal Begui Nat Mal y la mayoría ya creo que se acentó la palabra Dano pero creo que en la mayoría de casos cuando uno usa Dano puede usar también Nat Mal Blah Blah He Dan Dan Un Blah Blah He Dan Nan Mal Un En Un Esto es un Dano Nan Mal tiene que ser un caso específico donde el contexto es hay un grupo de palabras que constituye el mal y de ese grupo estamos refiriéndonos a una palabra en específico en ese caso se usaría el anmal así que son casos muy especiales en general y cuando usan anmal la gente le va a decir cuando tienen que hacer anmal y mal significa expresión en un sentido más amplio pero típicamente no se usa con palabras individual individuales